La dirigente de Pescadores Libres de la zona norte de Veracruz, Francisca Castillo Silva, advirtió que la gente está cansada de promesas y compromisos que no se cumplen. Dijo que las obras que dejará pendientes de terminar la administración estatal saliente fueron ya reportadas como pagadas. Precisó que el puente Anáhuac, el puente Las Jaivas, la pavimentación de la carretera y el sistema del mayorazgo, ya fueron liquidados, pero extrañamente no se terminaron. Pero la gente ya está cansada de que nomás vengan a robar al pueblo y lo dejen así como está. Nosotros no tenemos por qué estar tragando polvo, no tenemos por qué estar batiendo lodo en la calle 20 de noviembre, que está inservible. El puente Anáhuac se está cayendo y no lo hicieron ellos, nos lo hizo don Agustín Acosta Lagunes y esa es propiedad del pueblo, porque nosotros somos los dueños, porque esos beneficios los conseguimos nosotros para comunicarnos con Pueblo Viejo y Pompánuco. Así es que aquí está la prueba. Noticieros Canal 26. Noticieros Canal 26.